Comunícame con María Elvira también, por favor, porque María Elvira ha apoyado la huelga de hambre, ha llamado a la dictadura cubana a levantar el cerco y a parar la represión en contra del líder opositor José Daniel Ferrer y ya treinta y tantos huelguistas de hambre que continúan, señores, continúan arriesgando su vida, no usted ni yo, ni Juan ni Pedro, gente que ha decidido no comer, arriesgar su vida, arriesgar sus órganos, provocar su cuerpo hasta el límite para demostrarle al mundo entero que hay una dictadura asesina dentro de Cuba y que el pueblo cubano está muriendo porque necesita un cambio y la dictadura no quiere soltar el poder. Por eso necesitamos voces que nos ayuden, por eso necesitamos aliados importantes y una aliada importante que ha hecho su campaña y que está demostrando en sus primeros días de mandato que realmente cumple lo que ha prometido, está con nosotros y se trata de la congresista federal, María Elvira Salazar. Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias, Alex. Siempre un gusto en estar contigo. Hacía tiempo que no te veía, pero estamos unidos en la misma causa. Me ha dado mucha alegría, María Elvira, a tu apoyo, a Ferrer, tu llamado a la dictadura cubana, a levantar la huelga, a parar la represión, a dejar el poder. Me parece realmente que estás haciendo un excelente trabajo en Washington y que estás cumpliendo con la comunidad tal y como nos prometiste en campaña. Es que es lo menos que puedo hacer, Alex. Nosotros tenemos que estar cerca de aquella gente que está poniendo el pellejo y que están poniendo su vida y su salud por buscar la misma libertad que nosotros queremos. Hace 60 años que llevo yendo la misma cosa. Acuérdate que mis padres, mi madre, mi abuelo, mis tíos, todo el mundo vivió esa misma represión. ¿Qué se puede hacer, María Elvira, en este momento? Bueno, lo que hay que hacer es ponerle a Blinken, el secretario de Estado, presión, al igual que al gobierno de Biden, que ellos intervengan porque supuestamente el gobierno de Biden quería mejorar las relaciones con los cubanos. Bueno, pues entonces ahora es el momento de demostrarle que ellos son tan democráticos como dicen ser. Y la realidad es que es ponerle presión, ponerle presión a través de las redes sociales y ponerle presión a través de los gobiernos para que entonces el gobierno castrista, los canallas, se asusten y digan vamos a no entonces a no meternos con esta gente más. Porque mi miedo es que Ferrer, que ya tienen la salud quebrantada, que lo sigan quebrantando y que hagan lo que siempre han hecho, que es tratar de magullarte hasta que te mueras. Dejar morir, dejar morir a la piedra que molesta en el zapato. María Elvira, mi pregunta es directa. ¿Cómo es posible que la administración demócrata escuche el lobby de Joe García, escuche al Grupo Café, escuche inmediatamente a todos los testaferros de la dictadura que visitan oficinas congresionales en Washington y le cuesta tanto trabajo escuchar a un hombre que está arriesgando su vida en huelga de hambre junto a otros treinta y tantos cubanos en Altamira, en Santiago de Cuba? ¿Cómo es posible eso? Bueno, porque sabemos que la administración del presidente Biden siempre ha pensado que aquel la hace razón y lo que hizo el presidente Trump, que era llevarlos hasta la tabla para que abrieran, para que no pudieran disfrutar de lo que se robaron en los Estados Unidos, que no pudieran viajar y hacer lo que otros cubanos no pueden hacer. Entonces ellos miran, no lo miran bien, pero tampoco están tan interesados en que el pueblo cubano sea libre. Por eso sabemos que negociar con la dictadura no se puede. No es. Porque la dictadura entonces siempre va a jugar contigo. Mira lo que le pasó a Obama. Claro. Lo que yo siempre he dicho. Obama demostró a Obama y al propio Biden, que era vicepresidente. Correcto, correcto. Es cierto lo que estás diciendo, que Obama apostó que a los cubanos, a los pobres después de tantos años, 55 años, que nosotros los habíamos opacado y lo habíamos excluido, que lo que había que hacer era incluir a los cubanos porque el gobierno castrista se sentía excluido y no era parte de la comunidad internacional. Y entonces lo que había que hacer era extenderle un ramo de olivo porque ellos sí en ese momento iban a sentirse incluidos y entonces se lo dieron todo a cambio de nada. Pero lo que Obama no se acuerda es que los cubanos están en el negocio del poder y que lo que Obama le estaba ofreciéndoles es que dejaran, que le dieran una parte del mercado, el market share, se lo dieran a la oposición. Y ahí es donde dijeron, no, 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 espérate, es que tú te estás equivocando, Obama. Nosotros no estamos en el negocio que estás tú de la democracia, la libertad y el libre mercado. Estamos en otro negocio, que es el de oprimir y el de mantener el poder en un puño porque nosotros no podemos permitir que la gente hable porque si habla a nosotros, entonces a nosotros nos van a sacar del poder. Entonces estamos en la misma cosa y la realidad es que a nadie le duele tanto, a nadie le duele tanto como le duele a los cubanos lo que está pasando. Y por eso yo soy una voz infatigable hasta que esta tarea, que es la última asignatura pendiente en el hemisferio, no se cumpla, que es libertad para el cubano, como lo quieren todo el mundo. ¡Bravo! ¡Claro! Libertad, democracia, que la gente consuma, que la gente vaya y venga y trabaje. Y que haga su vida y que haga lo que le dé la gana y que sea el sexo que quiere y que opten por hacer lo que quieren y buscar la felicidad de la manera que mejor les parezca, sin que no haya una bota aquí en el cuello, oprimiéndolos. Eso mismo de la gente que está... Yo tengo cientos de gente todos los días. En mi oficina congresional lo más que nosotros vemos son casos de inmigración. Casos de inmigración de gente que quiere traer a la hermana, traer a la tía, traer a la abuela, traer a la madre, traerla... Porque entonces están parados. Y entonces los Estados Unidos, es verdad que cerraron porque los mismos canallas cubanos, el régimen castrista, hizo, ahuyentó, porque esa es otra cosa. Ellos le meten los ruidos sónicos, bueno, a través del... En realidad no se sabe qué es lo que pasó, pero bueno, magullan, hieren grandemente a los sentidos y al problema auditivo de muchos de los funcionarios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que cierren la embajada, eso mismo es lo que ellos querían. Porque como no les convenía a los que Obama les estaba dando, entonces vamos entonces a magullar a los funcionarios de Obama, porque eso pasó durante el tiempo de Obama. Se vino a descubrir durante el tiempo de Trump. Pero entonces tuvieron que cerrar la embajada porque no hay hombres, no hay funcionarios burócratas que quieran ir a servir en Cuba, porque saben que también se pueden afectarse desde el punto de vista de salud. Entonces cerraron Gallana, ahora cerraron los vuelos de La Habana a Gallana porque no quieren que vayan a Gallana. Entonces, chicos, pero verdaderamente, si estamos ahí a 90 millas, porque se tienen que ir, son ellos. Como bien dijo el motivador mexicano, la llave de la libertad de todo el hemisferio está debajo de las rodillas del cubano. Cuando el cubano se levante del piso, pues será libre Venezuela, Nicaragua, porque el cáncer central, el cáncer central que ha hecho metástasis en el hemisferio está en La Habana. María Elvira, otra pregunta que quiero hacerte, porque tenemos imágenes de cubanos tratando de entrar a través de la frontera en los camiones. Las imágenes de cubanos muriendo en el río Bravo, personas que mueren cruzando, tratando de entrar por la frontera. Mira, estas imágenes que estamos viendo son tremendas y sucedieron el fin de semana. María Elvira, hay una una real crisis migratoria en la frontera de México y los demócratas tratan de ocultarlo. Es que es muy grande, el problema es muy grande. El problema de inmigración no lo quiere tocar nadie, ni siquiera Biden. Biden tanto que criticó lo que había hecho el presidente Trump en la frontera, que la había controlado, porque también sabemos que es verdad que en los países centroamericanos hay gran problema, hay violencia. Si yo tengo a mi hija que la van a violar una pandilla, yo lo que hago es que la mando para alguna parte, la mando para el norte, porque ahí la van a proteger. Entonces esto es un problema gigante. Pero entonces en el medio de ese problema gigante están los cubanos que sí tienen un caso de asilo político legítimo. Están entonces en el medio de todo este problema y no están recibiendo lo que se merecen. Porque tenemos entonces a los otros hermanos centroamericanos que no tienen tanto problema político, sino problema social y de violencia y de pobreza. Entonces ya yo presenté mi plan dignidad. Eso me dijeron, estuve leyendo. Es un plan multipartidista que le daría camino a la ciudadanía, María Elvira. No, es un plan que le da por 10 años dignidad. Se llama el plan dignidad y lo que le da es dignidad. Es una visa para que el que esté aquí ilegal desde hace por más, que llegó hace más de 5 años, que tiene hijos americanos, que tienen propiedades, que tiene propiedades, que tiene que ha pagado impuestos y que no ha cometido ningún crimen. Esa gente puede quedarse y seguir trabajando durante los próximos 10 años. Yo no estoy hablando de ciudadanía. Nadie quiere eso. La gente lo que quiere es salir de la oscuridad. Y de esa manera, entonces eso es parte de mi plan de inmigración. Y entonces limpiar el sistema de asilo político, limpiar el sistema migratorio, crear visas de mérito, lo que el mercado diga que haga falta. Si hacen falta ingenieros y albañiles y si hace falta gente para recoger tomate, que los traigan o si hacen falta doctores y PHD, el que el mercado diga. ¿Y cómo han tomado tu propuesta? Mi propuesta va bien, pero ahora yo necesito que los demócratas me apoyen para que entonces se convierta en ley. Ya yo tengo a los republicanos, son los demócratas, pero sabemos que los demócratas ahora no quieren nada que sea republicano porque les recuerda a Trump. Pero nuevamente. Pero si ellos hicieron campaña para resolver en 100 días todo el problema migratorio, eso fue lo que dijo Biden en la campaña. No, pero la realidad es que ellos saben que ese plan, que ellos, ese proyecto de ley de inmigración no tiene suficientes votos en la Cámara de Representantes, ni para los niños DACA, ni para los padres, ni para TPS. Entonces lo que pasa es que esta urgencia y lo que está pasando en la frontera ha venido a quitarle la atención a lo importante que lleva años sin resolverse. Ese es el gran problema de la frontera para los hispanos. Lo urgente a opacado, lo importante. Estoy de acuerdo contigo y apoyamos tu plan de dignidad. Así que si necesitas de nuestro apoyo, que le metamos un hashtag a los demócratas, tú nos avisas, María Elvira. Eso lo vamos a hacer. Si tú quieres, ya que estamos hablando del UNPACO, ahí está nuestro apoyo, pero la semana próxima vamos entonces, permíteme regresar al programa y darte y darte y mostrarte con mis papeles qué es lo que dice el plan de dignidad. Lo podemos hacer la semana que viene. Me parece fantástico. Otra cosa que me enteré, pues ya que te tengo y no puedo hablar siempre contigo, perdóname, pero otra cosa que me enteré es que hay una feria de trabajo en tu oficina. Tal y como prometiste. Una feria de trabajo, sí, correcto. Para eso te quería hablar. El día 9, el próximo día 9 de febrero, tenemos una feria del trabajo en el Miami-Dade College del Kendall. Ok. A las 9 de la mañana, el viernes, para todo aquel que quiera un empleo, que no me vengan a decir de que están recibiendo el unemployment, eso no dura. Lo que dura es venir a trabajar, sentir satisfacción de poder ganar un buen sueldo, de trabajar para una buena compañía y crear un futuro económico. Y el sueño americano, crear el sueño americano, no recibir un hand-out del gobierno ni un chequecito. Claro que no. Entonces vamos a tener compañías de todo tipo que están buscando trabajadores. Home Depot, Marriott, la ciudad de Miami, León Medical Center. Tengo 40 compañías buscando gente, gente buena. No pueden después decir que yo no cumplí lo que prometí. Yo lo dije que iba a ser un centro de prosperidad, ¿te acuerdas? Un centro de prosperidad para dar mejor trabajo. Si usted quiere aprender a hacer algo o si convertirse en cliente del gobierno federal. La gente que está manejando Uber, que deje el Uber y que venga. Yo le puedo facilitarle, aprender a hacer albañil, trabajar en la construcción, aprender un oficio que le dé mejor dinero por hora. Claro. El otro día estuve en una fábrica que está buscando gente que les enseñan y le pagan en lo que están enseñando para arreglar motores de avión. Ay, qué bien. Motores de avión, mujeres están buscando mujeres. Esta gente empiezan a ganar 20 pesos a la hora y es un training solamente de dos meses. Muy bien. Y te pagan el training además. Absolutamente, porque están desesperados buscando trabajadores, gente que quiera trabajar y prosperar en este país. Bueno, pues no recibir el welfare. Muy bien, muy bien, porque además, mientras más ayuda recibe, más dependiente de un gobierno eres. Y todos sabemos cuando el gobierno te tiene triste, pobre y dependiente, qué va a suceder contigo. Eso lo sabemos todos. Por eso, la Feria de Trabajo, este fin de semana, María Elvira. El 9, el día, el viernes a las 9 de la mañana. Perfecto. Las 9 de la mañana, el próximo viernes, el Miami Day College de Kendal. Muy bien. Y ahí voy a estar para todo el que quiera ir. 40 compañías contratando ahí mismo. Pues ahí está, lo prometió y lo está cumpliendo. Te agradezco mucho el tiempo. Mi cariño, vuelvo la semana que viene para hablar del Plan Dignidad. Perfecto, gracias por eso. A ti, mi cariño. Gracias a ti, grande. Un abrazo. Un beso, Ale. Te queremos. Bye. Felicidades. Ahí está. María Elvira.